¿Vale? Y queda otro. Creo que fue un 4-4. Y me iba bastante bien. Y entonces me compré mi primera tarjeta, Ati. Ati, ¿no? Sí, Ati. Y a que no sabéis, la 9-20 creo que era. Y a que no sabéis qué pasó, se me quemó. Me dejó de funcionar. Y entonces me compré otra Ati, que me la regalaron por un torneo. Y a que no sabéis qué pasó, que se me abrió. Y entonces ahora me diréis... ¿Eran otros tiempos? Sí, yo sé que eran otros tiempos. No sé. Pero... Tú imagínate que vas a un peluquero. ¿Vale? Y ahora el peluquero te dice, ¿cuánto vale el pelado? Y te dice, 50 euros. Hostia, qué caro. Qué caro, ¿eh? Qué caro. Pero bueno... Venga, me voy a cortar el pelo y tú dices, ya no vengo más. ¿Vale? Con el peluquero se dice, tú y yo dices, ya no vengo más. Vale. Y ahora pasa el tiempo, pasan los años y te dice el peluquero, ah, no sé qué. Y tú, o sea, te dice el peluquero, no. Te vas a cortar el pelo, tu peluquería está cerrada. Un momento, un momento. No me he fijado tampoco, esto me lo voy a echar. Y... Y digo yo, y digo yo, al peluquero, ¿no? Imagínate que tengo dinero y el mío está cerrado, al más barato. Digo, bueno, pues voy a volver, tío, que me cueste. Es que lo necesito, ¿va? Y vuelves, te cortas el pelo. ¿Por qué? Porque aunque te cueste más caro, siempre está ahí. ¿Vale? Pero es que resulta que tú ahora imagínate que en vez de eso vas a un peluquero una vez, ¿vale? Y dice, no, 5 euros, 5 euros. 5 euros te cobro un pelado. Y tú dices, coño, pues volveré. Pero es que te sientas y te corto una oreja. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tú dices, mira, ni aunque me regale el pelo vuelvo aquí. Pues a mí me ha pasado con la envidia, o sea, con la envidia. Con Ati, con AMD, me ha pasado exactamente eso. ¿Qué será mejor? Pues me alegro por ellos, tío. Que ganen mucho dinero y que se forren. Pero yo no voy a volver a comprar nunca ni un AMD ni un Ati. ¿Por qué? Porque me han decepcionado como marca, o como hardware, o como lo que queráis. Pero yo no pienso volver a comprar. Ni dinero para quien nunca me ha fallado. En este caso es impresionante. No hay más, ¿eh? No hay más que eso, ¿eh? No hay haters, ni haters, ni... Ahí está en medio de la casa, tío. Y para abajo. Es que estaba hablando por el chat, mira. Están detrás de la casa grande, ¿vale? Voy por la izquierda. Si yo lo comprendo, Thor, tío. De verdad, tío. Si es que yo comprendo que sea la mejor marca ahora mismo... Si es que yo lo quiero llegar a comprender. Viene hacia nuestro lado, ¿eh? Ya. Tenemos uno aquí. ¿Dónde? ¿Ve? ¿Ve, tronco? Aquí, por aquí. Escucho los pasos. Por aquí. Cuidado, cae morderos. No sé de dónde me ha mochado. Aquí, aquí. Está bien. No sé de dónde me ha mochado. Tengo una idea. Tenemos a uno... A uno cerca. ¿Tienes aquí? ¿Tienes kit? Sí, sí, tengo kit. Y vengo. Quítame, gorfa. Kit, kit. Uh, sí va bien, ¿eh? Uh, me ha caído encima, tú. Me ha caído encima. Para mí la envidia no me crece antes. Bueno, se me ha ido un ventilador, ¿verdad? Está aquí. Tiene dos o tres. Me va a finalizar. Tengo un monstruo. Tiro. Mierda. No, no sale. No ha salido. No ha salido. No ha salido. He rematado, ¿eh? Solo tengo vendas. ¿Tienes kit? No. Pues me voy corriendo. Vale. ¿Tienes una bebida? Sí. Joder, me ha reventado el chaleco del 3, chaval. Yo sin caca. Cuidado, cuidado, que hay un tío delante, Carlos. ¿Dónde? En los muritos. Coge el analgésico. No, no, cuidado tú. Si yo lo que quiero es un casco, tío. Y yo un chaleco. Vamos a buscarlo. Hay un tío en los muritos delante, ¿eh? Yo por aquí no subiré más, ¿eh? Estoy esperando arriba. Bueno, espérate, que tengo aquí una cosita que igual le interesa. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Sí, tío? Yo no tengo casco, tío. ¿Ni yo chaleco? Chaleco deja yo uno abajo del dos. ¿Se ha ido? Voy para arriba, ven. No, está arriba. Está en la azotea, Carlos. Al fondo, dale. Vale, aquí hay casco. Tengo que ir. Vale, tengo un tío. Muerto, directo. El colega del delante. El chaleco está mejor que nada. Tengo una porsea aquí, Carlos. Me curo. Sigue quedando otro más, tío. Fíjate que te digo. Sí, sí, sí. Yo he escuchado uno. ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué coge estas caras, tío? ¿Se ha echado el chaleco? No. Vale, con el uno aquí. Ese era. Es rata, tío. ¿Tiene algo? No, se está vivo, eh. Hay más gente. Está vivo, ¿cómo? Ahí está. Ahí está. Debo curar, Carlos. Cuidado. No vaya. Aguanta, aguántale. No, no, curate. Cúrate. No vaya. No vaya. No vaya. No vaya. No vaya. Oh. Tiene que ir. Y palo. Y ampliado. Sí, y un cajito del tren. Y un chaleco mejor del que yo tenía. Qué abrazo, tío. Pues me voy a seguir curando a venda. Está que se sale el tal Jesus esta mañana. Qué va, qué va. Yo. Lo hemos conseguido, Jesus. ¿Qué? ¿Qué es mejor un chaleco? Sí, al 70 está bien. Mejor que uno del uno entero, ¿no? ¿Estamos dentro? Sí. Mochila 3 aquí, Carlos. Voy. Tengo 10 humos, tío. Márcala, porfa. Tiene este catáver de aquí, ahora te lo marco. A ver. Tenemos que ir, ¿no? Un momento, cojo la mochila del 3 y estoy bien. ¿Tiene culata? Me falta ampliado. No, no he visto ninguna. Nos tenemos que ir. ¡No! Uy, 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 uy. Que casi me he caído, tío. Lo que sí había eran muchos humos. Sí, he tirado 10. Ya, ya va, 10. Pues sí, coche. Bueno, no hay coche de suerte. No hay coche. Parece que a mí... Se puede venir otra partida de correr, ¿eh? Eso es imponte que no te hacen caso, ¿eh? Sí. Las ventanas no se le dan tan bien como las tías. Hay aquí, hay aquí, Carlos. Perfecto. Detrás de la carretera, nada. Ya estoy. Yo no tengo skin de este coche, tío. Debería tener skin para este coche. Te voy a poner detrás tuya para que pueda salir y disparar. Haces bien. Voy a ir a la zona, ¿eh? Me tiro por allí, pero voy a la zona. Yo me iría... Coche derecha. Aquí. Bueno. Disparen de atrás. Tiro silenciado a la R Pues búscate, ¿eh? Un momento Que se me ha quedado pillado, tío Se me ha quedado esto pillado ¿Te ha ordenado? No ¡Oh! Mar llama Gracias Vámonos al coche Venga Muchas gracias por saber hacer suscripción, amigo Se ha ido calentito, claro que sí ¿Me ha metido con el ojo? ¿No tenemos una rueda? Puede ser ¿Tú lo notas? Escucho algo raro ¿Ve por la carretera a ver si encontramos otro coche? No, que va más lento ¿Sí? ¿Va más lento? Equipo caráñame Yo iría... Esto es partida, Jesús Este coche incontrolable Bueno, ya estamos dentro Mira, le estoy llegando para atrás Y además está a puntico de explotar, ¿eh? Bueno, desde que revinta da como dos o tres segundos Vaya drifting, ¿eh? Vale, estamos dentro Vale, aguanta Yo no entraba en Dino, ¿no? No Vaya ratismo aquí ¿El ratismo va a llegar? Vaya, ¿no? Si encuentras un ampliado Guay, ¿eh? Pero qué clase de maestría de conducción más peculiar, claro Ya sabes, Sol, tío Hay que aprender de todo Hasta de cuando las cosas no salen bien Uh, hay intentino Jesús, no caigamos en esto No caigamos en esto ¿Qué? ¿Qué has encontrado? ¿A ver qué? No, no, me refiero No, 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 no En pelear aquí Joder, Carlos He quedado pillado y he ido para su lado ¿Viene coche? Vamos, no, 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 es innecesario Mira, ahí hay un coche Bien, perfecto, lo vi Un Zuma 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 de piña Oh, está volando Está volando Tío, la pistola de humo está de puta madre Oh, eh, eh MK14 o grosa Eh, Samsung Ah, WM Pídate, pídate el casco El casco, vale ¿El silenciador lo quieres? No, pa' ti Déjame recargar a la WM Vale Mónate, mónate 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 el truá Eso es Sí, sí, sí Yo lo voy a hacer siempre Hay gente Hay gente Subiendo a la montaña Subiendo a la montaña Subiendo a la montaña ¿Estás bien? Sí, sí Bajo rápido Ya Joder, me han reventado el casco y el chaleco Me han dado la del pulpo Bueno, mira, pues la bueno A mí no Eso sí Y no era muy bueno Porque he tardado en caer Sí, sí He puesto el coche de parapeto Cuando me ha dado tiempo Cuando he visto el segundo He visto que era un problema Es que Yo es que he empezado a dispararle a uno Y he cambiado al que estaba más cerca Y no debería haberlo hecho Ah, Mortimerio de arriba Con el auto rico Chaleco el 3 a 40, eh Tiene este Pues, lo quiero Mejilla no tenía, ¿no? El casco El casco es el mío Oh, oh, oh Mejilla Oh Mejilla No hay Mira 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 tu coche Viene para acá, ¿no? Sí Déjalo, déjalo que entre Déjalo que entre Lleva una Ay, se me va Te da fuego ¡Hostia! Muerto Solo era uno, ¿no? Sí Está bien ¿Otro? No, que si estás bien, digo Sí, sí, sí Voy a mirar a ver si tienen ampliados Tío, que es lo único que me falta ¿Cómo vas de boost, tú? Más o menos bien Tengo uno, un analgésico nada más ¿Tienes algo para compartir? Eh, sí Toma ¿Qué prefieres? ¿Colas o...? Igual, igual Toma Toma, te doy un analgésico Y dos colas Perfecto Me quedo con la mitad Voy a ir para el nota S A ver si tiene ¿Dónde lo has matado? Ahí, ¿no? De un arbolito Sí, naranja Es que se ha comido el chaval, ¿eh? Y yo No tenía nada Oh, tenía fuego como para, ¿sabes? Como para hacer dos barbacoas Y sigue teniendo fuego ¡Tanque! Ah, no Es eso Hostia, necesito balas ¿Del siete? Del cinco Mira a ver los otros Listo Yo tengo cien Yo tengo cien Con cien debería, ¿vale? Yo con lo que tengo Debería de aguantar hasta el final Una granada, dos cócteles Cinco humos Tres granadas de humos Este sitio, a ver La posse es irregulera, ¿eh? La posse es irregulera Me intenta subir un tejado Vamos aquí en una cuenca Y cuando nos entre Cuando nos demos cuenta De que nos han entrado Están ya adentro Pues, vámonos Está bien, también aquí ¿Ahí? Sí, sí Cúbreme un poquito la montaña, ¿vale? Sí, sí Yo estoy mirando Un poquito nomás Tengo que bajar el tren Malo será ¿Cómo? No queda uno, pero Me va a dar Mi marca amarilla Tío, estoy comiendo pared a hierro Come, come, come pared Importante que por aquí Mira, ¿ves mi marca? Sí, sí, sí Y aquí no estoy nada bien ¿Cuánto queda para cerrar? ¿Está cerrando ya? ¿Está cerrando? Sí, está cerrando Se van a poner a la gente nerviosa Yo no veo nada Que no quiere decir Que no estén ahí No están por donde yo estoy mirando Al menos uno Ahí ha tirado a otro No, no Los dos campos que hay Ahora mismo dentro Es el nuestro Y el aserradero Hay más O sea, que tienen que venir O aserradero Que hay gente segura O al nuestro Y hay ocho más con vida Cuatro parties Yo creo que son dos parties No, serán más parties No, ahora serán Eso Puede ser cualquier cosa Lo crees basándote únicamente en En un bingo, ¿no? Sí, sí, sí Lo he dicho Porque podría decir Cualquier cosa es gratis Sí, sí Gente en E ¿Los ves? Los oyes, ¿no? Los odio Oye o no Los oigo Vale, estamos Seguimos bien Están al otro lado Seguimos bien Hay gente Hay gente por mi marca, ¿vale? Al menos uno Me vas allá de aquí Dos parties Dos parties mínimos Por mi marca Una en mi marca actual Y otra por ahí O por ahí Esperamos Tú mira ese lado Yo estoy comiendo amarillo Es que el lado que me preocupa Es el mío, ¿eh? No por nada Sino porque Si llega para allá Estamos jodidos, ¿eh? No, porque podemos Bordear bien Deja que se peguen ahí Y nada más que veas a alguien Me avisa Lo que hay yo aquí, ¿vale? Sente, sente, sente Se están moviendo Se están moviendo Que se muevan, que se muevan Ahí Ahí, ahí Que se maten No, ya han caído dos más, ¿eh? Sí Yo creo que somos Dos contra cuatro sueltos A ver Un equipo ahí, por lo menos Mira, y ese Masa y el Oson Los dibujo que ve mi hijo, tío Y ese es uno suelto Disparando a la parte Y el XTS Se acaba de hacer a dos Con una pena Con una ¡Viene gente! N ¿Dónde? ¿Viene N? ¿Dónde? 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 Uf, me queda uno de vida Tienes quedado de MR Compensador Casco del 3 ¿Tiene chaleco? Tiene AUV, Carlos No sé si la quiere Eh... Sí Mucha palabra 5 Tiene bebidas Abajo están las bebidas Oh, casco del 3 entero, chaval Eh... Rápido, ¿eh, Carlos? 30 segundos Tenemos que movernos ¿Tiene bebida de sobra el nota? Un momento, un momento Tengo que beber Venga, en el coche En el coche Es que la voy a coger Ay, perdón Lo he hecho mal A ver, voy No hay coche ya Aquí Ya no hay coche No No Siguiente ahora, ¿eh? Me abro Cuidado no mucho, Carlos Cuidado con los árboles ¿A ti? No No, no No son cerca, de luego Que entre... Ahí están Vamos Sin pusear, eh Con cover, eh Siempre Nos acercamos sin pusear Que no entren Queremos que no entren Humo por la derecha Hay un tío Muerto ese Faltan los dos del sur Yo estoy de puta madre Jesús Estoy dentro Lo tengo aquí uno Lo que ha uno Usa granada, Carlos Tuyo, es tuyo Yeah Uf, qué susto Estaba ahí Tumbado el cabrón No 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 No